¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Todas bien llenitas. Abrió el lazo de aquella bolsa de trapo con un corazón bordado. Con mucho cuidado sacó de su interior las semillas. Es una bolsa preciosa. Pero, ¿de qué serán estas semillas, chicos? ¿Qué creéis? ¿Será a lo mejor un girasol? ¿O a lo mejor será alguna fruta, alguna verdura? Cada una era diferente, aunque todas eran pequeñas, frágiles y llenas de vida. ¿Veis? Hay semillas de varias formas y colores y tamaños. Cada semilla es de una especie diferente. ¡Interesante! Con mucho cuidado las depositó en las macetas y las cubrió con un poco de tierra. Vertió un poco de agua y les dijo, ¡es hora de crecer! Los primeros días siempre eran los más difíciles, siempre vigilando que alguna pequeña brizna asomara. ¿Veis? Ha echado la arena. Luego las semillas las ha cubierto otra vez con arena y ha regado muy, muy bien para intentar que estas semillas florezcan. Les cantaba, les contaba secretos y los observaba con paciencia. ¿Veis? Poquito a poco van creciendo, pero es muy importante tratarlas bien, porque si no, no crecen. Algunas se asomaban tímidas, otras abrían sus pequeños brotes al mundo, como si fueran alas a punto de despegar. ¡Guau! ¡Qué bonitas! Hay un montón de plantas, mirad. Unas más verdes, otras menos verdes, otras son más grandes, otras más pequeñas. Más tímidas. Pero todas igual de bonitas. Con su regadera las refrescaba, bebían y con el sol bailaban. Claro, hay que regarlas muy, muy bien para que crezcan. Súper importante. Como bien sabía, cada una necesitaba una cosa diferente. Unas más sol, otras más sombra, algunas más agua, otras menos. Claro, cada una necesita una cosa diferente, ¿verdad? Como las personas. Cada una tenemos unas necesidades distintas. No a todos nos gusta lo mismo. Pero absolutamente todas, y sin excepción, necesitaban atención y cariño. Porque si no tenemos ni atención ni cariño, es difícil que crezcamos, tanto las plantas como las personas. Cuando se acercaba a oler sus hojas, le hacían cosquillas en la nariz. Cada sonrisa compartida sabía a besos de caramelo. ¡Guau! Qué bonito, ¿verdad? Es que las sonrisas saben dulces, ¿verdad? Cuando alguien nos sonríe, nos da como dulzura. Es una sensación bonita, como si tomaras un dulce. Cada día las plantas crecían, se hacían fuertes. Unas eran tan altas que querían tocar las nubes. Otras más robustas, con unas fuertes raíces. Incluso algunas tenían delgadas ramitas con las que moldeaban el viento. ¿Veis? Ya se están haciendo muy grandes. Unas tienen caracoles, ramas puntiagudas, otras ramas enroscadas en espiral. Cada una es diferente y está creciendo de una manera distinta. Claro, porque ni todas las plantas son iguales, ni todas las personas somos iguales. Todas y cada una de ellas eran únicas, iguales, pero diferentes. Claro, son plantas, pero ninguna es igual. Crecían seguras, felices y saludaban al sol con todo su amor. ¡Guau! ¡Qué bonitas! Cada una tiene una flor de un color diferente y de una forma distinta. Un amor que contagiaba de sonrisas a todo aquel que se acercaba a ellas. ¡Guau! ¡Qué bonito, qué bonito! El mismo amor que desprendía en las manos, que aquel día las depositó en cada macetero, para hacerlas brotar, crecer y sentirse seres especiales. Claro, porque este cuento está dedicado a todos aquellos profesores que hacen una labor maravillosa y que desde que plantan la semillita, desde que los alumnos llegan a clase y ellos cantan a los alumnos, les hacen crecer, les ayudan, les quieren, les dan amor, cariño, cuidados. Y los alumnos van creciendo, 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 igual que las plantas. Todos diferentes, pero a la vez iguales y unidos. Un amor que sólo sabe crecer en los corazones generosos. Unas semillas de amor que poblarán el mundo gracias a quienes se atreven a sembrarlo. ¡Pues claro que sí! Unas semillas preciosas que necesitan cuidados, que necesitan amor. Y este amor, ¿quién nos lo da, chicos? Pensad un poco. ¿Quién creéis que nos da tanto amor y hace que todos crezcamos, florezcamos y nos convirtamos en todo lo que somos? Un punto muy importante es nuestra familia. Pero, ¿quién más? Los profesores, claro que sí. Día a día, al igual que las plantas, los profesores nos aportan cariño, nos van aportando conocimientos, amor, seguridad. Un montón de valores que vamos adquiriendo gracias a ellos y que nos van haciendo crecer poquito a poco desde el principio. Desde que somos una pequeña semilla tímida hasta que luego florecemos y somos unas personitas estupendas, llenas de valores, de amor, de cariño. Porque todo lo que han sembrado los profesores lo recogemos nosotros y en un futuro nosotros lo sembraremos para los demás. Desde aquí quiero agradecer a todos los profesores del mundo esa labor tan extraordinaria que realizan día a día con cada niño. Para que recuerdes el jardín que has cuidado con tanto amor. Efectivamente, profes, este cuento está dedicado a todos vosotros. Hoy el cuento no va para ningún niño, pero va para todos los profesores del mundo. Muchísimas gracias. Os mando un besito súper, súper fuerte. Y que sigáis con esta labor que en ocasiones resulta un poquito complicada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!